Y seguimos compartiendo juntos este programa repleto de postventa. Nos metemos nuevamente a un taller, esta vez para mostrarte el plan de mantenimiento desarrollado para el modelo Jeep Wrangler Rubicon. Por supuesto, en nuestra sección Docier Servicios. Mirá. Bienvenidos, mi nombre es Ernesto Tomasello, gerente de postventa del concesionario oficial Chrysler Autodrive. En el programa de hoy vamos a estar realizando un servicio al Jeep Wrangler en su versión Rubicon. Podemos denominar al Rubicon como el hermano mayor de la familia Wrangler. Título que alcanza gracias a sus excepcionales características off-road. La posibilidad de bloquear ambos diferenciales en forma simultánea o desconectar las barras de torsión son algunos de los ítems que marcan la diferencia y hacen que el estado natural del Rubicon esté fuera de la ciudad. La versión que se comercializa en nuestro país viene equipado con un motor naftero longitudinal de 6 cilindros, 3.606 centímetros cúbicos y 284 caballos de potencia máxima. El equipamiento en materia de seguridad es correcto para un vehículo de estas características. Podemos destacar los airbags delanteros multi-etapa, los apoyacabezas en todas las plazas, el control electrónico de estabilidad, frenos ABS en las cuatro ruedas y el sistema de monitoreo de presión de neumáticos. En cuanto a los ítems de confort, podemos citar el cierre centralizado de puertas, control de velocidad, levantacristales eléctricos con sistema One Touch para las plazas delanteras, volante regulable en altura forrado en cuero y aire acondicionado por supuesto. Por tratarse de un vehículo off-road, consideramos importante indicar algunos ítems que hacen que el Rubicon sea tan divertido, como por ejemplo, el control de arranque en pendiente, Hill Start Assist, el control de descenso en pendiente, Hill Descent Control, control de tracción, diferencial True Lock delantero y trasero, y sistema de tracción Rock Track Part-Time, hacen de este Wrangler Rubicon un vehículo ideal para encarar los caminos más desafiantes. Este vehículo cuenta con una garantía de dos años o 50.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y la periodicidad de los servicios es cada 12.000 kilómetros. El plan de mantenimiento delineado por Chrysler Argentina para este modelo, indica que los servicios obligatorios deben realizarse cada 6 meses o 12.000 kilómetros, lo que suceda primero. En cada servicio, se reemplaza el aceite de motor y su filtro respectivo, y se hacen una serie de revisiones que se acentúan con el paso del tiempo y la suma de kilómetros. Estas infecciones incluyen el estado del filtro de aire y de los fluidos de transmisión automática y de dirección hidráulica. Los neumáticos también son revisados, y en caso que sea necesaria la rotación y el balanceo de los mismos, se realizarán los trabajos previa aprobación por parte del cliente. Cada 12 meses o 24.000 kilómetros, se reemplaza el filtro de aire y se controla el sistema de frenado en su totalidad, incluyendo el estado de su fluido y tuberías y el desgaste de las pastillas. También se controlará el sistema de escape por completo, comprobando que no exista ninguna irregularidad en el mismo. En los servicios que se realizan cada 24 meses o 48.000 kilómetros, se acentúan los controles. A todo lo detallado con anterioridad, se suma la revisión del estado de la correa de accesorios, también conocida como POLI-V. La misma será reemplazada cada 8 años o 192.000 kilómetros. También se controla el estado de los aceites de la caja de transferencia y de los ejes, tanto delantero como trasero. Los servicios más completos se realizan cada 48 meses o 96.000 kilómetros, cuando se suma el control del estado de la válvula PCB, que significa ventilación positiva del cárter, y es la encargada de absorber los gases que se forman justamente en el cárter. Una válvula PCB en mal estado puede provocar la formación de sedimentos dañinos dentro del motor. Entre los ítems que se deben reemplazar, está el juego completo de bujías, incluyendo los cables de las mismas. En el sistema de transmisión se realiza el cambio del fluido y su respectivo filtro. También se deben sustituir los aceites de caja de transferencia y de los ejes delanteros y traseros que hasta aquí solo se controlaban. Otro elemento que debe ser reemplazado de acuerdo al plan de mantenimiento es el fluido de dirección hidráulica. Cada 5 años o 168.000 kilómetros, lo que primero suceda, se debe reemplazar en su totalidad el líquido refrigerante de motor. Una vez finalizados los servicios, se controla el correcto funcionamiento de los sistemas de iluminación, tanto dentro como fuera del vehículo, y de los limpia-parabrisas. En el caso de nuestro consellario, además de un servicio de rutina, de cambio de fluidos y filtro de aire, realizamos también un paquete de aditivos para el combustible, que hace que el vehículo pueda prevenir depósitos y demás desgastes. Este servicio que agregamos también al lavado y al servicio de remis, para los clientes, está dentro del paquete y no tiene costo adicional. Cada servicio queda asentado en el manual del propietario, lo que permite mantener la vigencia de la garantía de la unidad. Este fue el plan de mantenimiento para el servicio del Jeep Wrangler Rubicon. Para más información pueden ubicarnos en la web, en www.autodrive.com.ar o en Devoto, sobre Avenida Francisco Aguero, 3888. Muchas gracias. 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 Gracias.